¡Pero mi hija se ha ido plenamente feliz, plenamente amada! Queríamos un milagro para ella, hicimos todo lo posible. Pero los insignios de Dios son así. Y les ruego que eso sea también un ejemplo para la juventud. Que se cuiden siempre y que siempre estén con todos sus sentidos bien puestos. Porque en un error, ¿no? Surgen los sufrimientos para los seres queridos, para los familiares, para todos. Es una gran lección. Es una gran lección. Pero yo ahorita me siento como María frente a la cruz. Pero estoy contenta de que la amaban y nosotros la amamos siempre y ella nos espera. Gracias por todo. Mi hija era preciosa, hermosísima. Hasta ahorita está bella, radiante. Y era alegre, emprendedora. Era una excelente chef internacional que hizo un consulado en Londres. Y encontró el amor de su vida recién casada. Todo fue un lamentable accidente. Pero así son las cosas. Se dio la vida por su amiga. Gracias. Gracias. Nosotros más en día... Gracias. 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 Gracias.